Ponemos punto final y nos vamos a Sandigo, California, donde estos perritos lucieron sus mejores galas en el Puppy Prom o desfile de promoción de cachorros. Todos sus participantes se graduaron de un refugio de mascotas y ahora viven con sus familias. El ganador del título de rey fue un Yorkshire Terrier llamado Oso y la reina, otra Yorkie que llegó en su propio mini carrito. Todos los fondos recaudados en este evento van a ayudar a más animalitos que han sido abandonados para que luego puedan ser adoptados por una familia.